A pesar de que no he visto Green Book, voy a darme permiso de decir la siguiente, ridícules, porque eso es lo que es. Y es que esta cinta titulada La Favorita, sí es mi favorita de todas las nominadas a Mejor Película en la carrera del Oscar 2019. Así que hablemos el día de hoy de esta joya. Bienvenidos a Dinefilo a Fuera de Foco, yo soy Gai Mesa con Z y antes que nada no te vayas a ir sin dejar tus comentarios una vez que hayas visto esta película o con base a este video. La cinta está dirigida por Yorgos Lantimos, un director griego, quien debo decirles honestamente me parece que nos da una muy buena lección de cine con esta historia. La cual de hecho nos va a transportar al siglo XVIII para conocer un breve lapso en la vida de Ana Estuardo, quien fue la primera reina de Gran Bretaña. Pero sobre todo conoceremos la dinámica y la relación tan cercana que tuvo con su amiga, consejera y confidente llamada Sara. La cinta se divide en varios actos y a través de cada uno de ellos podemos darnos cuenta de la virtuosidad que tiene este director para conjugar muchos elementos, pero hacerlos llegar al espectador de una manera fluida y natural. Es muy importante decir que el tono de la película se inclina mucho más al humor negro, a lo absurdo y la sátira, pero tampoco en ningún momento deja de tener seriedad. De cierta forma podemos decir que el director lleva al público, a la audiencia de punto A a punto B en un trayecto muy suave, muy sencillo, divertido, sin darse cuenta, sin nosotros darnos cuenta que el punto B realmente tiene un final muy desgarrador. Pero de ello vamos a ser conscientes hasta que estemos ahí y volvemos hacia atrás, veamos todo el camino que hemos recorrido, que aparentemente había sido muy gracioso y muy divertido, pero que tiene un final muy poderoso o en general el trayecto es muy poderoso, solo que la manera de llevarnos a él está tan bien pensada y tan bien escrito el guión y las interacciones entre cada personaje que resulta ser un viaje muy divertido. Podemos decir que a través de una especie de triángulo amoroso, la favorita hace un estudio del comportamiento humano y de cómo eventos tan masivos como la guerra pueden surgir de las más mínimas trivialidades de una persona. De hecho, comparándola un poco con otras nominadas, como lo es el vicepresidente, creo que esa cinta también quiso plantearnos un poquito esa situación, ir de lo particular a lo general y el entender cómo la situación emocional o el comportamiento, las características de una sola persona o de dos personas pueden derivar en una decisión muy trágica y que podría parecer de pronto tomada muy abrupta o sin pensar, pero que el decir sí o el decir no en una junta de cinco minutos puede acabar con la vida de miles de personas. Eso también lo vimos en Vice, pero a mi gusto está mucho mejor desarrollado en esta película, ya que no plantean esta situación de una manera tan obvia, sino que el tratamiento es más sutil. Otro aspecto que no puedo dejar de resaltar es el de la cinematografía, el uso de la cámara. Muy desafortunadamente no he visto la película de The Lobster, también de este director griego, pero el sacrificio de un ciervo sagrado, que de hecho es una de las algunas películas a las cuales les he dado cinco estrellas, en esta película ya podíamos ver que a este director le gusta hacer un uso bastante evidente de la cámara como una herramienta narrativa. En El sacrificio de un ciervo sagrado era una cámara que flotaba a través de los pasillos, enfatizando en la levedad y lo susceptible que estaban sus personajes en esta historia. En esta cinta opta por un gran angular, un lente que nos permite ver ampliamente el espacio, lo cual refleja la ostentosidad de la vida de la reina. Estos lugares tan glamurosos en los que vivía, lo cual hace un contraste muy fuerte con la situación que se está dando externa en este conflicto bélico que tiene Francia con Inglaterra. Y un poco recordamos esta cosa con Versalles y como el lujo estaba tan absurdo, pensando que la gente allá afuera no tenía ni que comer. Me parece que el uso de la cámara del director aquí es muy acertado en ese aspecto, aunque de pronto debo decir que sí se siente mucho esta herramienta. Podemos ver de pronto hasta el equipo de producción, no que lo podamos ver literalmente, pero como que se puede sentir porque sí hace un contraste extraño de repente esta óptica. Aún así, en términos generales, me parece un uso muy, muy, muy afortunado. En cuanto a las actuaciones, todas están en un pedestal. Ninguna baja un escalón, tanto la de Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Joy Alwyn y cualquier ser vivo en esta película entrega una actuación convincente. Ahora, en esta competencia de Mejor Actriz de Reparto, que se enfrenta a Emma Stone contra Rachel Weisz, podría decir que Emma Stone tal vez nos muestra una faceta a la cual no nos tiene acostumbrada. Rachel Weisz siempre ha sido una diosa y continúa siendo una diosa. Creo que si tuviera la academia que elegir, o no sé si lo eligió más bien, posiblemente se vayan con Emma Stone. Quiero dejar muy en claro que esta película sí tiene un humor muy peculiar y eso puede separar a la audiencia de la historia, porque de pronto podrían presentarse situaciones que uno dice, esto es demasiado bobo, esto es demasiado absurdo, no me da risa, no estoy entendiendo por qué quitarle la seriedad a algo que podría haber sido un momento de mucha tensión o muy importante. Pero a pesar de que en una primera instancia parece que es un chiste bobo o que no tiene sentido, realmente está muy bien desarrollado, está muy bien pensado. De manera que situaciones que podríamos llevarlas leves o que podrían darnos risa, más adelante nos conmueven y nos hacen entrar en esta tensión después, pero no de una manera melodramática, que la película se vuelva como en un llanto y en puro melodrama, sino que tiene un muy buen balance. Aún así, la verdad es que estoy segura que gran parte del público no lo va a disfrutar porque simplemente no conectan con este humor y eso es totalmente válido. Agrego también que el diseño de producción es bellísimo, los vestuarios de la multiganadora Sandy Powell, las intervenciones musicales también siempre entran en el momento justo. Así que finalmente, mis cinéfilos, debo decir que la favorita aprovecha una época de conflicto bélico entre Inglaterra y Francia para realmente hacer un estudio muy hermoso sobre la humanidad y sobre la línea que hay entre el amor verdadero y el simple interés. Todo esto también de la mano de presentarnos conceptos como la manipulación, sumisión y la pérdida. La favorita es mi favorita, ya veré Green Book, pero hasta el momento, aunque no se gane el Oscar, debo decir que me encantó, es una gran cinta y no se la pueden perder. Yo por eso a esta película le doy... 5 estrellas... 10. Creo que debería empezar a decir que Yorgos Lantimos es mi actor favorito, Brenda Lobster lo prometo. El comentario que me había olvidado pasado cuando les pregunté qué nombre le pondrían a su dragón es el siguiente. Jerry Arriaga Z dice, Si tuviera un dragón, lo llamaría Huachicolito. Es tan malo el nombre que decidí darle un espacio a este buen Jerry. Si tú quieres aparecer en la sección de Te Amo, responde. ¿Cuál es tu película favorita de las contendientes a los Oscar 2019? Si me filo a mis redes sociales, las encuentras en la descripción de este video. Mi nombre es Gary Mesa con Z. ¡Chau! ¡Suscríbete!